Hola a todos chicos, chicas, que tal, como estáis? Pues nada, bienvenidos un día más al canal y bueno, pues en esta ocasión voy a enseñaros las últimas compritas que he hecho de maquillaje, no son muchas así que no creo que el vídeo se haga muy largo pero bueno, creo que hay cosas interesantes que os quería enseñar y bueno, pues nada, sin más demora y si queréis saber que es lo que he comprado en este último tiempo, pues quedaros a verlo. Bueno, pues lo primero que quería enseñaros son unas compritas que hice en Kiko que hubo hace tiempo no sé cuánto una promoción de descuento y bueno, pues decidí comprar algunas cositas, unas que me hacían falta y otras que eran novedad bueno, lo primero que sí que me compré fue el desmaquillante bifásico de Kiko a mí me encanta este desmaquillante lo compré sobre todo porque estaba a mejor precio que normalmente lo compras esto vale, si no recuerdo mal 5, 5 y algo y con la promoción pues me salió a 4,10 está muy bien de precio es un desmaquillante que a mí me gusta muchísimo porque cumple perfectamente su función es de estos que se tienen que agitar y arrastra todo el maquillaje muy bien no es igual que el de L'Oreal para mi gusto pero sí que es un desmaquillante que la verdad es que funciona muy bien y la verdad es que como tengo un Kiko al lado de donde trabajo pues la verdad es que me paso por allí y me es muy cómodo y nada como ya os he dicho 4,10 trae 125 como casi todos los desmaquillantes y nada pues es una cosita más que con... bueno más la primera que compré luego tuve que reponer un fijador de cejas porque el que tenía de MAC se me ha... no se ha agotado del todo pero está casi casi agotado y ya lo último que le queda aparte de estar guarrísimo es que ya huele un poco raro entonces para mí que eso está caducado entonces pues nada decidí comprarme el A-Brow Designer de Kiko que la verdad es que es un producto que me gusta muchísimo funciona perfectamente lo llevo ahora mismo dado no... no deja esa... ese brillino así o que sea como mojadas las cejas para nada se seca muy bien hace perfectamente la función igual que el de MAC a mí me gustan los dos por igual encima este no se ve la mugre que tiene y la verdad es que es un producto que está genial también estaba de descuento y me costó 3,90 así que muy bien y es un producto que la verdad es que repito ya lo he gastado en dos ocasiones y este sería el tercero que gasto porque me gusta bastante bastante este producto así que nada muy bien de precio y muy guay bueno otra cosita que compré que ya no lo había probado y me habían comentado que era buenísimo es el bálsamo de labios para la noche digamos de Kiko yo la verdad es que productos de tratamiento de Kiko creo que no he comprado ninguno nada más que el desmaquillante y me dijeron que este estaba muy bien yo soy una amante de los bálsamos tengo bálsamos por doquier en el trabajo en casa en la cocina en el salón en el baño en la mesilla en todas partes tengo un bálsamo porque soy una persona de no sé me gusta sentir los labios muy muy hidratados no sé si es obsesión mía pero la verdad es que me gusta muchísimo sentir confort sentir por eso muchas veces muchos labiales no me gustan porque me hacen un poquito de como de sequedad o algo así y en cuanto noto un poquito de sequedad ya no me gusta entonces bueno pues me gusta mucho este este tipo de productos y este pues nada es un bálsamo que viene tal que así la verdad es que muy mono y bueno pues es como una viene con su tapita para su precinto pero ya lo he utilizado y es como una cremita blanca a ver si lo podemos ver ahí está que lo que menos me gusta desde luego es que hay que meterle el dedazo eso es lo que menos me gusta pero la verdad es que está bien yo no lo recomiendo para una hidratación hiper intensiva y buenísima porque yo para eso no hay nada como el letival para mí pero bueno es verdad que cuando simplemente te quieres dar un poquito de cacao hace frío y quieres llevar los labios hidratados pues está bien por la noche también te lo puedes dar y los labios a la mañana siguiente están muy bien si o sea que es un producto que si me gusta pero que para mí no desbanca al letival ni loca ni siquiera el carmes para mí desbanca al letival para mí si el flip flip bueno para mí ese es el mejor el mejor bálsamo que por lo menos el que mejor me funciona a mí entonces no lo desbanca pero si es verdad que es un producto que está bastante bien cuando lo termine pues ya os diréis si repito o no repito pero bueno nada este producto me costó 4,10 muy bien también estaba de rebaja y por último lo que compré en Kiko es un producto que llevo viendo mucho tiempo y no me ha dado nunca por comprarlo y ahora como estoy obsesionada con el tema de los maquillajes de novia pues me dijeron que este que este lápiz este labial era muy bonito para ese tipo de maquillajes no sé si algún día me lanzaré a haceros un maquillaje de novia no creo que me vaya a maquillar yo el día de la boda sobre todo porque considero que voy a estar tan nerviosa no porque no crea que lo vaya a poder hacer porque bueno yo creo que las que nos conocemos y nos maquillamos mucho ese día nos podemos maquillar perfectamente igual si tenemos productos de larga duración y tal yo creo que no hay problema pero es verdad que me da un poco de miedo estar demasiado nerviosa y que no me salga o no hacerlo bien entonces bueno pues al final no lo sé si lo haré o no pero bueno yo si algún día me apetece y me veo así un poco con ganas hecho valor pues os enseñaré usar un look lo que para mí sería pues algo similar a lo que yo quiero llevar ¿no? me estoy enrollando mucho y bueno pues es este este lápiz este lip lock pencil o pencil lip locks como queráis llamarlo es el número 10 y es un color nude o rosita marronado que a mí estos tonos me chiflan y pinta tal que así es muy bonito yo diría que es muy similar al a uno de los labiales que tengo bueno al único labial que tengo de Yves Saint Laurent que me regaló mi queridísima María preciosa y bueno pues es muy similar pero vamos la textura no tiene nada que ver este labial es un poquito más seco aquel es mucho más hidratante pero es muy 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 bonito y nada bueno pues a lo mejor si os hago el look pues a lo mejor utilizo este este labial que la verdad es que es muy chulo bueno ya terminé las compras ay perdón que no he dicho el precio el lip gloss me costó 3,90 bueno después otra cosa que me compré que había visto y tenía muchísimas muchísimas ganas de ello era los coloretes en crema de Dior que creo que son de edición limitada si no recuerdo mal yo me gusta mucho lo que es la idea de el colorete en crema ¿por qué? porque hace que dure muchísimo más se ve muchísimo más natural y bueno pues esas dos características hacen que me guste ese tipo de producto pero ¿qué es lo que pasa? yo tengo coloretes en crema que no me gusta como actúan ¿por qué? porque se quedan como metidos en los poritos no se difumina bien no sé hay algo en los productos de los coloretes en crema que no me acaba de gustar supongo que distintas marcas funcionarán de distinta manera pero yo por ejemplo tengo los de los de NYX no me gustan nada como actúan no sé si tengo por ahí alguno más pero la verdad es que me han echado tanto para atrás porque el efecto no me ha gustado nada y entonces bueno pues dije me voy a comprar uno de calidad uno que vea yo así bueno para ver qué tal me resulta y bueno pues nada compré este a ver si lo podéis ver que es el 651 chic cream se llama el nombre es panamá y bueno pues es este colorete bueno es precioso pues como todo lo de alta lo de las firmas de alta gama ¿no? y es como un tono coral es un coral anaranjado ahí se ve mucho mucho muy naranja espero que cuando lo edite no se vea tan naranja si lo acerco quizá lo veis más real es un coral que tira mucho a naranja ¿vale? y bueno pues lo que me ha gustado de este colorete es que no se ve tan 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 cremoso tan emoliente tan grasiento es un colorete que se ve incluso con mucho efecto polvo y la verdad es que solo me lo he aplicado una vez y me ha encantado duro bueno me duro todo el día puesto lo apliqué con la mofetita de Real Techniques y me encantó es un color muy natural sobre todo para las que tenemos el subtono de piel muy cetrino los coloretes tirando anaranjados o terracotas nos quedan muy naturales y este queda precioso no hace ese efecto de colarse ni en las arruguitas ni en los poros ni nada se trabaja súper bien no sé me ha encantado este colorete y como tenía tantas ganas de un colorete en crema pues genial os voy a hacer un swatch que no sé con qué haceroslo porque no quiero meterle el dedo lo voy a hacer con una con una con una brochita a ver si se puede apreciar que no queda nada nada graso mirad ahí lo podéis ver que natural queda que difuminado simplemente con pasar la brochita así a ver he puesto bastante producto para que para que lo vierais bien vale pero es precioso y la verdad es que me ha encantado la textura no me ha decepcionado en nada y no sé es un producto que la verdad si os recomiendo creo que porque lo compré hace tiempo pero creo que sigue estando en el stand aunque es de edición limitada y bueno pues este producto si no recuerdo mal me costó 26 euros también creo que tenía un cupón de estos de descuento lo compré en las perfumerías marionau se llaman así me parece y tuve un poquito de descuento pero nada muy bien y me gustó muchísimo y me gusta muchísimo y es un acierto total ese colorete y luego también tenía muchas ganas de un lápiz marrón mate porque yo tengo como marrón tengo dos uno de Kiko y otro de y otro de de MAC que es el Teddy pero ambos tienen chispitas doradas y quería algo mate algo mate pues para hacerme yo que sé pues cosas más naturales y tal y no tenía ninguno la verdad entonces quería uno además que fuera resistente al agua o un waterproof o un glowing lasting o alguna cosa de esas y me decidí porque me lo aconsejó la chica del stand por uno de Guerlain bueno es un pone aquí que es un es resistente al agua no sé si puede ver ahí vale y bueno pues es un marrón mate un marrón mate chocolate no es demasiado demasiado oscuro el lápiz es así vale es de los que se le saca la puntita por aquí abajo a ver si se puede ver no sé si lo estoy haciendo bien se le saca la puntita por aquí no lo veis veis vale y trae su lo voy a lo voy a recoger así y trae su sacapuntas vale por aquí atrás perfecto la idea genial y bueno pues el lápiz pinta tal que así como veis este es un marrón pero no es demasiado oscuro porque yo he visto algunos que llegan a ser casi negros y no quería eso porque para eso tengo un negro o un gris yo quería algo que se viera realmente marrón marrón y este realmente es marrón chocolate así que nada me ha gustado mucho es cierto que la línea de agua no se defiende muy bien yo creo que los los productos waterproof en mi opinión no sé por qué resisten al agua pero luego no son indicados para la línea de agua por lo menos en mi caso yo que tengo la línea de agua muy humedecida siempre a mi no me aguantan ahí nada quizá los los lápices que mejor me aguantan son los los joli me saldrá los super shock que son como unos gel liner y eso si me aguanta bien pero luego este tipo de delineadores la verdad es que no demasiado pero bueno como lo quiero más que nada para hacerme más adormados o delineados y tal pues la verdad es que está muy bien no sé no lo he llevado demasiado tiempo puesto entonces tampoco puedo deciros que resistencia tiene si merece mucho la pena o no yo la verdad es que también lo compré con descuento yo soy la la mujer de los descuentos y todo lo compro siempre con descuentos o procuro hacerlo con descuentos y bueno pues nada me me gusta por lo menos el color y ya os diré pues nada más adelante cuando lo haya probado un poquito más si realmente merece la pena me costó 16 euros con el descuento y bueno pues nada esta es otra cosita que compré y bueno pues ya está ya no hay nada más de maquillaje esto ha sido todo estos son los productos que he comprado en este último tiempo la verdad es que no puedo portarme demasiado mal porque con los gastos de una boda la verdad es que se va mucha pasta y no se puede estar tirando dinero así como así así que bueno pues nada esto es todo y espero que os haya gustado que os dé alguna idea y bueno pues como siempre que nos veremos ya no voy a decir muy pronto pero sí que nos veremos y será en el próximo vídeo chao chao chao